Hola a todos, soy Sargento Charly y os doy la bienvenida a D.I.Z. Es un mod del juego Arma 2, ¿vale? Necesitáis el juego y la expansión Arma 2 Operation Arrowhead para jugar. Y es un mod basado en zombies y en supervivencia. Estamos en un mundo post-apocalíptico, podemos decir, en una zona de la Rusia soviética o post-soviética. Y el terreno es de unos 225 kilómetros cuadrados, allí podéis ver una ciudad bastante lejos. Si le doy a la M abriremos el mapa, pero como no tengo mapa no podemos ver nada, ¿vale? Está en modo alfa todavía esto, tiene muy poco tiempo. Tiene unos 4 meses y ya tiene más de un millón de jugadores. Bueno, espérate, si le damos a intro, lo veremos en tercera persona. Es una cosa que me gusta bastante, podéis ir cambiando entre primera y tercera persona. Y me ha parecido escuchar un zombie. Vale, os voy comentando cosas de... ¡Uepa! Un zombie. Uf, bueno, varios. Vamos con cuidado. Importante ir agachado o tumbado, ¿vale? Aquí en cuanto te pongas de pie, parece que no, pero te ven todos. Y tiene un problema, ¿vale? Porque los zombies son difíciles de despistar. Madre mía, cantidad. A la derecha podéis ver, os voy comentando, a la derecha está el Debug Monitor en el que veis los zombies que he matado, a los que le he dado tiro en la cabeza, asesinatos que le matan supervivientes, bandidos que he matado, que son los supervivientes que matan mucho a gente. ¡Uepa! 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 Blood es sangre. La vida aquí se mide en sangre. Hay 12.000 puntos. Si llegas a Sacer o mueres. Te pueden desangrar. Te pueden... Te pueden romper las piernas. Es muy real esto, ¿eh? Madre mía, cuántos zombies, ¿no? Es que aquí al lado hay una de estas. Interesante. Y, bueno, los zombies vivos, 168 de 169 totales. Como veréis, irá subiendo, va a responder ando solo. Y solo hay zombies cerca de la zona de interés, ¿vale? Esto es una vía. Os enseño el inventario, que no tenemos nada. Empezamos con unas vendas, con un analgésico, que cuando te siguen muchos zombies o te hacen daño, pues apuntas peor. Es como si tuvieras tembleque. Una linterna y la mochila en sí. No tenemos nada. Y una cosa muy importante es que si te mueres, lo pierdes todo. Y empiezas desde el principio otra vez, allí, al lado de la playa. ¿Ves? Ahí abajo, por ejemplo, está el Calum ese. Se acaba de quedar sin cosas. Vamos a ver. Que no haya ningún zombie. Es un mod que me llamó bastante la atención. Y al final decidió, pues, adquirirlo, ¿no? ¡Hola! ¡Una tienda de campaña! ¡Uh! ¡Qué suerte! ¡Uh! ¡Qué suerte! Vamos a ver. Así soy capaz. Trae pa' acá. ¿Cómo se coge esto? Aquí. Save tienda de campaña, vieja. Eh, ¿qué me está contando? No hay nada en la tienda. ¿No puedo coger la tienda? Vamos a ver. Save tienda de campaña, vieja. ¡Uy! ¡Qué cosa más rara! En teoría tendría que poder cogerla. Pero no. No puedo. Tienda de campaña, vieja. ¡Uh! ¡Pues esto lo veo, gente! No sé. No puedo hacer nada. ¡Oh! ¡Qué mal rollo! Ni tiene nada, ni puede hacer nada. Pongo que hay una... En fin. Pues seguimos buscando. Y lo que le estaba contando aquí. Si te mueres... Malo. Así que tenemos que tener cuidado... De no morirnos. Sobre todo... Aquí el peligro, más que los zombies, son los propios supervivientes. Ya que te pueden matar. Estamos en el... Apocalipsis. Aquel zombie me ha visto. ¡Hop! ¡Opa! ¡Oh! ¡Hop! Madre mía, que arte tengo equivando. Un momento. Que me meta aquí. Hay casas en las que no se puede entrar. Vale. O aviso desde ya. ¡Hop! ¡Hop! ¡Macho! Ahora. Un hacha. Eh... Dame un segundo, gente. Vale. Estoy aquí. Y una cosa que no he dicho antes... Y que es muy importante. Nunca os quedáis ausentes. Porque ya estáis viendo. Te despisto un momento y ¡pum! Veis ahora mismo mi sangre. Me han golpeado. Y he perdido, pues, 500 de sangre. No pasa nada. Seguimos. Y a correr. Modo 28 semanas después. Cuando salió el prota corriendo con todos los desos detrás. Yo he visto que los zombies corren. Lo siento para los que nos gusten los zombies corredores. Madre mía, que me he visto desde lejos, eh. Y estamos al lado de una ciudad más o menos grande. Lo cual no me gusta nada. Vamos a ir a aquella casa antes. Y, bueno, saludos a Cubia. Que es un seguidor. Y que está por aquí. Vamos, por aquí. No está en directo, ¿no? Sino que me ha saludado. Dicho, eh. Que me ha pillado grabando. Y, bueno, pues, aquí andamos. Corre, que te corre. Es bastante difícil despistarlo a veces, eh. Porque corren un huevo. No te llegan a pillar. Si alguna vez te siguen los zombies, corre. Ya que no te podrán hacer nada. Si no paras de correr. Abajo a la derecha tenemos temperatura. Bebida, comida. O sea, sed, hambre. Y... Opa. Sed, hambre y sangre, ¿vale? En este juego tenemos que alimentarnos. Tenemos que beber agua. Porque si no, llegará un momento en el que nos empezamos a deshidratar. O a morir de inanición. Y empezaremos a perder sangre. Bastante real, la verdad. Bueno, pues no hay nada aquí. Creí que se podría ver algo, pero... Vamos a mirar más para arriba. Al final no he podido coger ni la chanina. Con la cosa de que me despistó un momento. Ya habéis visto que los zombies han abierto la puerta. Que dice... No sé si será algún tipo de fallo. Ya lo he dicho. Esto es una fase alfa. Pero... Me ha acojonado, la verdad. Y bueno, pues... Ahora mismo voy un poco a lo loco. Tampoco tengo muchas cosas que perder. Los zombies son muy grandes. Ya he dicho, unas 50 personas. Para 225 kilómetros cuadrados, pues... Es suerte que te encuentre alguien, ¿no? De todas formas, digamos que hay sitios de interés. Como los edificios grandes. Voy para allá a ver si... Y llamamos a los... ¿Vale? Porque es donde es más fácil encontrar algo, ¿no? O sea... Los objetos más tochos... Armas... Equipo médico para curarte... Pues... Se encontrarán en sitio específico. Y bueno... Un juego bastante... Un mod... Que me llama bastante. Tiene muy buena pinta, la verdad. Y que... Espero que disfrutéis tanto vosotros como yo, ¿vale? Iré grabándolo. Jugaré aparte de cuando grabe. Porque es un... Un juego que quiero jugarlo. De todas formas, intentaré ir grabando varios capítulos de mi supervivencia, ¿no? Intentaré no morir. Para darle más emoción. Y a ver qué tal se nos da. Y ahora mismo podemos ver si encontramos algo, lo que sea. Vale. Espérate, me pongo una caminata y está el tío oficio. Vamos ahí agachado. Que es más difícil que nos vean. Hay una casa. ¿Veis? Por ejemplo, entrar agachado a veces es difícil. Vale, dame. Cierra. Antes que nada. Y vamos a buscar cosas. Eh, eh. Vamos a ver qué podemos encontrar aquí. Vale, le damos a la G cuando encontremos algo. Y veréis aquí. Número a la izquierda y a la derecha. A la izquierda son las cosas que hay en el suelo, ¿vale? Que es un cargador de calibre 45. Me lo pillo. Eh, dos cartuchos de calibre 12 de escopeta. Una venda. Un cargador de macarado. Otro tipo de arma. Y una pesi. ¿Veis? Simplemente tendréis que hacer clic y a la derecha y se irá guardando aquí. Esto es lo que hemos pillado. No está mal. Y, uff. Me parece escuchar algo. Ya veis que los controles son un poco bruscos, ¿vale? Pero es normal. Ya lo he dicho. Fase alfa lo arreglarán todo. Pero. Opa. A ver, le cuesta salir. De los sitios. Si no hubiera zombies. Aquí se puede entrar también. O esta casa no. No. Esta casa me parece que no. Uh. O por aquí sí. Dame que mire. No. ¿Veis? Cuando se puede interactuar con algo. Macho. Fíjate que me ha parecido escuchar un zombi. Uh. Como el rollo. Uff. Como os podéis imaginar ahora mismo, lo más importante es encontrar un arma. Que no tenemos nada con lo que defendernos. Así que estamos un poco a la mano de Dios. Como aquel que dice. Pero bueno, si estamos en un apocalipsis zombi, Dios, poco tampoco, ¿eh? Lo que estamos en un apocalipsis zombi, es decirme el sonido que si es mucho, poco, si se me oye bien, si se me oye mal, que cada vez que es un juego nuevo, pues, no sé bien. Uff. 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 O infectado, como queráis llamarlo. Vamos a la derecha. Vamos a la derecha. Uh. Me has infectado. Madre mía. También creo que hay vehículos. Helicópteros, coches, que se pueden manejar. Si están rotos, pues, se pueden reparar. Está bastante bien, la verdad, el juego. Para ser un mob con tan poco tiempo, se lo están currando mucho. Ya solamente falta que se pueda entrar en todas las casas. Eh. Eh. Muchos hay allí. Miren, miren, ¿a qué me ha visto? Ocho, tío, ¿desde dónde me ha visto? Increíble. También se puede cazar. Para conseguir comida. Mirad, mirad, mirad cómo corre el tío. Madre mía, qué fuerte. ¿Veis, por ejemplo, esta gallina? Pues, si la cazara. Premio, para mí. Esto no se puede abrir, ¿no? Sí. Entra, entra, sierra. Bien, tranquilidad. Espero. Porque antes se ha abierto la puerta. No. Corre, 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 corre. No quiero amarillo. Eso no sé si va a un bug o es que de verdad pueden abrir puertas. Lo cual me acojona bastante. Ah, ah. Ahí hay municiones. Ahí habéis visto que hay... Macho, tengo que intentar... Eh, me ha dado un golpe. Me ha quitado el asiento. Tengo que intentar desquistarlo. No me... Madre mía, qué mal. Si consigo esquivarlo y cerrar esto... Cierra. Ah, 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 ah. Que hay otro. Vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar salir corriendo. Y volvemos. Que he visto provisiones. No sé qué será. Normalmente nunca crucéis una vía corriendo sin mirar. Pero en este caso, pues, sabemos que no vendrá un tren. Madre mía. Madre mía, cómo hago yo ahora para despistarlo. Esa casa, eh. Que no se nos olvide. Vamos a intentar dar un rodeo. A ver si al bordear por aquí conseguimos... Lo que queremos. Madre mía, qué va, qué va, qué va. Esta gente... Es lista. ¿Qué te pasa? Mira, mira cómo da la vuelta a la valla el tío. Vale, vamos a intentar no hacer ruido. Si pones vallas por medio, normalmente... Pues se pierden, ¿no? Se despistan. Macho, 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 macho. Mando otra vez. Madre mía. La acabamos de montar para intentar conseguir... Uf. A ver si consiguiera ahora. Se quedó un poco estúpido esto que estoy haciendo, pero... Es la única forma de... Quédate allí, hombre. No otra vez... Madre mía. ¿Habéis visto? Mira, ahora me estoy desangrando. Genial. Ahora lo encuentro. Mira, mira mi sangre. Cómo va bajando poco a poco. Bueno, mira, si os voy a poder enseñar... Cómo va el tema desde la venda. Y cómo se pone. Pero antes tengo que encontrar un sitio seguro. Si no, me pueden matar. Y aquí me parece que se puede entrar. Bien. Por favor, que no me vean. Vale, os explico. Venía la venda. Aquí. Hacéis clic derecho y he dado ahí. Bandaje myself. Y se la pone. Si deja de desangrar... Perfecto. Si no, hay que ponerse otra. A ver. Deja de desangrar. Sí. Ha dejado de desangrar. En 1900 de... Madre mía. Bueno, vale. Tranquilidad. Estamos en una casa. Madre mía. No me toquen las narices. Madre mía. Madre mía. Bicho. Uf. Con la de... Cosas que hay aquí. Y no podés cogerla... Por la... Unos binoculares. A ver si... Trae para acá. Prismático. Rápido, rápido, rápido. Madre mía. Esto está lleno de zombi. Uf, uf. Corre. Estoy encontrando un montón de cosas. Y me da un coraje. No podés pararme a cogerla. Madre mía. Allí hay otro. Este es el motivo por el que os dije. La importancia de no correr. De ir agachadito. En fin, que vamos a hacer. ¿Qué haces? Venga. Algo que sí que vamos a cogerlo de aquí de antes, creo. Vale. Tranquilo. Coge cosas. A ver, venda. Dos cargadores. Madre mía. Madre mía. Vámonos otra vez de aquí. Madre mía. Fuera bichos. Me deja salir. Que me va a matar. Vale. Tranquilo. Ahora. A correr. Madre mía. Cuántos zombies. 8.888 con 8.7. Un poquito más y todos 8. ¿Concieron los pistoles ya? No, todavía no. Quiero entrar aquí. Porque esto está lleno de cosas. Pero es que, como te siguen tanto. Ahora parece que... Parece... Rápido, rápido, rápido. Bolsas vacías. Una pesi. Flares. Eso creo que son... No hagamos ruido. Y vamos cogiendo cosas. Cartuchos. Otro cargador. Botella vacía. Una pesi. Vamos a llevar el cargador de la macarón mejor. Madre mía. Otro bicho. Pero bueno. Pero oye. En serio. Dejarme en paz. Madre mía. Es que estáis viendo la cantidad de gente que hay. También una cosa. Conforme vayáis perdiendo vida. Iréis encontrando os peón. O sea. Hasta el punto de desmayaros. Y... Me han dado otro golpe. Al punto de desmayaros. O que necesitéis ayuda. Vale. Me parece que hemos conseguido que me deje tranquilo. O no. Creo que estáis. Macho. Vamos a tener que irnos aquí. Corre, corre, corre. Uy. Otro. Pues tenemos que encontrar un refugio, gente. Menos temporal. Este es el problema de meteros en sitios tan grandes. Si os fijaba a la derecha. Uy. Creo que no voy aquí. Los iconitos empiezan a ponerse colorados conforme vayáis necesitando cosas. Vale. Vamos a tomar una pesi. Vale. Tranquilidad. Allí hay bichos. No. Allí hay un zombi, ¿no? Sí. Allí hay otro. Uf. Mal rollo. Aquí no se puede entrar, ¿eh? Tengo que encontrar una casa rápido en la que poder... Eso es una zombi que me ha visto. Dos. Para ser exactos. Otro. Madre mía. Pero bueno. Venga, 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 venga. Vamos a ir agachados a ver si conseguimos pasar desapercibidos lo mayor posible. Porque mientras me sigan así agachados... Mira, mira, mira a los tíos. Uy. Azotea. Para arriba. Venga, venga, venga. Sube, sube, sube. Hop. Vale, vale. Subí. Creo que no pueden subir. A manera yo todavía no he visto ninguno subir a Clara. Uf. Madre mía. Ah, ¿para qué no encontramos a alguien que nos mate? Que todavía tenemos cargadores de cosas pero no tenemos objetos. O sea, no tenemos armas. Y aquí arriba no creo yo que encontremos... No tenemos nada. Mira, os voy a enseñar otra cosa brutal de esto. Por ejemplo. Hemos dicho que tenemos unos binoculares hemos cogido, ¿no? Sí. Pues si le damos a la B. Coge los prismáticos el tío. Y tachán. ¿Veis esto? Que me tembla tanto. Esto es por el ataque de los zombies. Para quitar esto nos vamos al inventario. Y el painkillers. Hacemos clic derecho. Tomar. Y ahora le vuelvo a dar a la B. Y premio. Y yo no impulso. O sea, ya no está tan nervioso. Ocultar prismáticos. Bueno, y esto sirve pues para divisarlo lejos. Vamos a ir dejando por aquí. Ahora que he conseguido un sitio en el que no me ataquen. Vale. Comentarme. ¿Qué os parece? ¿Qué os gusta? O sea, si os gusta. Si no os gusta. ¿Qué tipo no habrá nada? No, no. ¿Para qué? Si queréis más. Si no queréis más. No voy a quedar aquí tumbado. Un like si os gusta el mod. Pero grabad mucho. Tanto con compañía como no. Mi amigo Diego me ha dicho que ya se lo ha comprado. Si solamente grabé con él. Omega Kray también juega. Lo mismo grabo con él. No lo sé. Comentad lo que sea. Yo os contesto. Sabéis que siempre contesto. Y poco más por mi parte. Si queréis más de Izeta. Que habrá mucho. Más Diablo 3. Hay mucho. Más Pain 3. Wild Throw de todo tipo. Os recomiendo que os suscribáis. ¿Vale, gente? Por mi parte esto es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego.